¿Por qué te has ganado en algunos sectores, no sé, la fama de agrandado? No será, porque yo soy así. Ya tú has visto cómo soy yo, yo soy súper callado, hermano. Yo hablo lo que tengo que hablar y cuando hablo, a mí me da igual si a ti te... Si a ti te... si lo que te voy a decir te cae bien o no. Porque te tengo que saludar, yo te conozco. Exacto, o sea... Yo no te conozco. Bueno, saludamos cordialmente a todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales como Otoño TV. Esta vez tenemos un invitado muy especial. Una entrevista, una charla aquí amena. Y estamos con nada más y nada menos que con Papi Guaylo, el rey del humor. Un aplauso para él. Estamos aquí, estamos aquí, mi gente. Hay bendiciones para todos. Otoño, mi hermano, bienvenido a mi casa y gracias por tenerme en cuenta en tu programa, mi hermano. Hombre, gracias a usted por recibirnos. La verdad es que, entre otras cosas, una casa muy preciosa. Gracias, gracias, hermano. De usted aquí en el video. Papi Guaylo, el rey del humor. ¿Te crees en realidad el rey del humor? No, 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 no. Eso lo puse, si supiera que eso lo puse, por ponerlo. Sí. Y ya, y como verifiqué la cuenta, uno no puede cambiar el nombre porque si tú verificas, si tú cambias el nombre, te pueden quitar la verificación. Ah, ok. Entonces, eso que va a ser ya, eso, igual yo no soy el rey del humor, para mí el rey del humor es el luso, esos manes que le meten crueles. El luso barruso, esos son tus humoristas. Bueno, ¿por qué te dicen el Papi Guaylo o te autodenominaste tú? Me autodenominé yo. Lo que pasa es que yo soy muy seguidor de un cantante que se llama Ruki, no sé si tú sabes cuál es el panameño. Lo he escuchado, sí. Él se llama Wylan Ruki. Pero yo soy muy seguidor de, más que cuando yo andaba en el vaina de la música, dije, no, yo quiero llamarme así de algo similar con el mago. Entonces, Diego, algo que es similar a eso. Y comencé a buscar, comencé a buscar y encontré, y no es ni Guaylo, es One Love. One Love. One Love. ¿Tú sabes qué es One Love? O sea, un amor. Sí. One Love. Ah, un amor, exacto. Un amor, pero quiero que se escuche auténtico, pero ese es el significado, One Love. One Love, 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 One Love. Y quedó White Love, porque White Love es el significado que tenía en alguna parte y no tiene ningún significado en el mundo. Ok, yo, hay un cantante que se llama Papi Guilo, ¿no? Sí, Papi Guilo. Mucha gente, me imagino que le pasará lo mismo que yo, que pensara que, pensé que iba a decir... Mucha gente me escribe que me encantan tus canciones. ¿Y qué cantabas Guilo anteriormente? Cantaba reggaetoncito, danzo y vaina, hasta champete. Llegué hace un tiempo, hace como nueve años, pero nada, después descubrí que la música... Yo gustaba la música, pero la música no es mío. Pero siempre, o sea, yo siempre escucho en la entrevista que tú hablas de que fuiste cantante y eso. De pronto, no te voy a poner a cantar aquí, pero sí de pronto tienes unos registros así donde tú cantabas, más o menos. Sí, porque yo aprendí de un poco de la música. Sé cuando alguien está desafinado, cuando no, aprendí un poquito empíricamente, de la calle. Bueno, mira, ¿cuál era la finalidad anteriormente cuando tú empezaste a crear contenido teniendo en cuenta que en esos tiempos no se monetizaba? ¿Cuál era la finalidad? Pues hacer video y hacer video era como un hobby. Todos lo empezamos como madera de gallo entre los pelados, entre todas así, mamando gallos. O sea, no teníamos como que ningún rumbo, ni nada, hasta que después como de tres años de tanto grabar y vaina, adquirimos una publicidad y ahí dijimos, uy, esto puede ser un estilo de vida. O sea, todo empezó como una madera de gallo y bueno, y hoy en día mira todo lo que has obtenido. Eso digo yo que pasa cuando de pronto uno hace las cosas con amor, porque quiere y no de pronto por ganar plata, que es lo que hoy en día se ve. Y igual lo seguimos haciendo así, hermano, cada vez que hacemos un video, obviamente cuando me reúno con los pelados, hacemos, tú mismo te das cuenta que grabó conmigo estos días, hacemos un video como por amor, vaina, y ya después cuando uno lo monta así, bueno, a más de cuánto nos genera. Sí, ya como que, bueno, es una especie de trabajo y hay una retribución. Exacto. Bueno, listo, ya empezaste con hobby, pasó el tiempo, ¿en qué tiempo te diste? Hablemos de Facebook o YouTube, no sé qué fue lo que primero monetizó. ¿Cómo fue esa transición, hombre? Estaba haciendo mis videos, de pronto yo conseguía publicidades externas por acá, que uno quería la publicidad, pero ya, ¿cómo te diste cuenta tú que Facebook te estaba generando ingresos? Lo que pasa es que, yo creo que fue una de las primeras personas que comenzó a monetizar, lo que pasa es que yo hacía publicidad, pero realmente a mí publicidad no me gusta hacer casi, es más, no me gusta hacer casi, no es porque, sino que, uy, es bien fatigante tú entrar como que en ese conflicto con el cliente, quedarme esto durante y ya, uno sabe lo que merece porque uno sabe lo que se le ha luchado y ya saben. Exactamente. Y llegó la monetización, no me acuerdo qué tiempo fue, pero recuerdo que el primero que me dio fue el premio mío, Wainer, me dio el que, niño, estás monetizando, vamos a monetizarte tu página, para si lo logramos, podemos monetizar todo. Y bueno, eso, Wainer, si ya me monetizó, me monetizó, y cuando monetizó al meme vinieron, ¿qué? 300 dólares. Y yo bien feliz, no tanto ni por la plata ni nada, sino que yo dije, no, voy a dejar de hacer publicidad. Exacto, y era como una moral para tú seguir, porque de todas maneras se necesitan recursos para viajar, para salir, cualquier cosa. Claro, y ahí comenzamos a monetizar y después todos los pelados monetizaron, yo le dije a un poco de amigos de Cali, de Panamá, de todo, y todos monetizaron. ¿Y eso fue en YouTube primero o...? No, en Facebook. En Facebook. En YouTube también monetizamos, pero, o sea, nunca lo cogimos serio, es muy difícil YouTube. ¿Cuántos seguidores tenías cuando eso? Que te acuerdes. En Facebook, en Instagram. ¿Cuando empezaste a monetizar en Facebook? En Facebook, verdad, no me acuerdo, no me acuerdo, pero digo yo que tenía como un millón por ahí. Ah, bueno. Un millón. Bueno, este, yo digo que públicamente también, de pronto no es que tengas plata, pero, o sea, todo el mundo se da cuenta que esto ha resultado. Sí, claro. Porque tú has tenido tu ingreso, tienes tu adquisición. No, y a mí me ha resultado más porque el estilo de vida mío cambió al 200%, obviamente todo ha sido paso a paso. Pero nadie es un secreto que yo vengo de Bajo Mundo, pero de aquel lado de Bajo Mundo. Bueno, sí, esa historia la conocen. Yo quería más bien hacerte unas preguntas, de hecho las anoté aquí. Bueno, un influencer que admires así, o que pronto haya sido tu inspiración. Te admires. Bueno, yo, mi inspiración así fue el capo del humor. El capo del humor. El capo y yo ahí somos contemporáneos. El capo empezó como que un año antes, primero que yo. Y a ratito comencé yo. Pero cuando comencé así me inspiré con los viditos del capo porque vi como que algo bajaron en la red. Yo dije, no, fue algo diferente, algo bajano. Y ya, pero así que yo diga, no, Juan, admiro a un creador de contenido. No, 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 no. La verdad, no, no. No, 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 no. Pero admiro a mis amigos ya, que son luchadores. Y yo lo que quiero es que se la guerrean y va, y nada, mis compañeros. Pero así, más que todo es como un cantante, a Daddy Yankee, la disciplina es más. Listo. Yo he escuchado que, bueno, tú respetas mucho los contenidos de los compañeros. Pero bueno, hay algo que se está reflejando en estos momentos. Y no, de pronto no lo decimos nosotros, sino también la gente que se está quejando mucho por el tipo de contenido en estos momentos sin decir nombre. ¿Qué opinión merece eso? O sea, ¿qué opinión tienes tú, Papi Guaylo? ¿Qué opinión que se está haciendo? ¿El contenido, digamos, que es el que más está abundando en las redes, que es muy diferente al que con el que se empezó? Es que eso no es ni culpa de, por ejemplo, nosotros los creadores de contenido, hermano. Eso es más culpa, ahí me incluyo también, de nosotros los consumidores. Porque nosotros somos los que le estamos dando relevancia a todo ese tipo de contenido. Por ejemplo, ponemos a alguien que, mostrando que esto y lo otro, nosotros somos los que le estamos dando visualizaciones a esos contenidos. Pero si nosotros hacemos caso mismo y le damos valor al real contenido, ya otro fuera el caso. O sea, los comentarios también. Porque si tú haces, tú poniendo ese contenido, tú haces ese contenido y tú ves que no tienes reproducciones ni nada, ¿tú qué vas a hacer? Exacto, yo, yo, o sea, si no tienes reproducciones, yo no lo hago, empiezo a hacer otra cosa. No lo dejas hacer, pero vienen y te apoyan y a ti te apoyan y tú comienzas a hacer un contenido bacano, educado, moderado. ¿Qué comienzas tú a hacer? Yo, o sea, vos, donde mejor me vayas, o sea, o por lo menos, digamos. La culpa no es ni del creador, la culpa es de nosotros, los seguidores. Yo sí escuché una entrevista por ahí de algunos creadores también que estaban haciendo un podcast sobre eso. Que también lo importante es cómo se sienta uno, ¿sí me entiendes? A veces, no todo es la plata, también digo yo. Que eso es una realidad. Pero llega de pronto un momento en que uno dice, bueno, estas personas no se sentirán mal haciendo ese tipo de contenido. Yo me siento mal, yo me siento mal. O sea, y bueno, tú, no sé si tú eres seguidor de los videos que has llevado, pero yo prefiero hacer mis videos y que me cojan nada más mil likes, dos mil likes. Mucha gente me dice que voy a estar puncho con esto, pero no entro en ese juego, no entro en ese juego ya. Porque yo fácilmente lo puedo hacer, yo puedo irme para allá, hago mis bromas planeadas, que están mostrando, que están mostrando. Y ya yo, porque ya yo le cogen manía a las redes sociales, me voy viral y gano mi poco el plato y ya. Pero no me siento bien. Exacto, esa es una parte muy importante también, la reputación de uno, o sea, no puede valer cualquier peso. Y tú es que empiezas a hacer videos y vainas, siempre llegan de mí y me dicen, hermano, te respeto esto, me gusta mucho esto, yo quiero hablar contigo, aunque yo esté quieto, aunque yo cojo y me desaparezco tres meses, seis meses de la red, después aparezco y ahí mismo está el apoyo de la gente. Mira que ahorita aparecimos de nuevo y la gente, ojo, va por fin. Es el único contenido que necesitamos. La gente está feliz. Entonces, bueno, por último, Guaylo, una recomendación, o una recomendación de pronto, una pauta, consejos que tú le puedas dar a los nuevos creadores de contenido. Pues, hermano, ser muy respetuoso, ser muy respetuoso porque respetuoso, disciplinado, Dios por delante. Porque imagínate, si tú no respetas a nadie, tú, por ejemplo, tú hoy, vienes hoy y te ganas 10, 15 millones de pesos y ya tú te quedes por ver loco, faltarle el respeto a todo el mundo. Hermano, eso no es lo que hace uno, la plata ni nada de eso, porque no lo hace. Por eso, gracias a Dios, a mí me ha ido súper bien, pero siempre trato de ser lo más respetuoso con todo, hasta con el que va saliendo primero, con el que va todo, le doy su respeto, siempre y cuando me respeten. Yo, va, gano tu contenido, elegante, lo felicito y todo y ya. Qué respetar, hermano. A propósito de eso, ¿por qué te has ganado en algunos sectores, no sé, la fama de agrandado? No será, porque yo soy así. Ya tú has, estos días yo creo que me has analizado y has visto cómo soy yo. Yo soy súper callado, hermano. Yo hablo lo que tengo que hablar y cuando hablo, a mí me da igual si a ti te, si a ti te, si lo que te voy a decir te cae bien o no. Yo digo las cosas como son y a veces decir las cosas como son es sinónimo de agrandamiento, esto, lo horror que eres sin humildad, esto. Bueno, entonces eres sin humildad toda la vida porque me gusta decir las cosas como son, hermano. Hay gente que de pronto se riega eso y ya. No, es boca a boca, me han dicho que soy el tarratero, eso y esto, yo soy de todo. La gente no es capaz ni de acercarse de pronto a uno, ¿cierto? A comprobar si es cierto. Totalmente, así es. Por ejemplo, pasa uno por una parte, porque eso pasa, ¿verdad? Ay, ni me saludó. ¿Por qué te tengo que saludar? Pasa uno en moto. ¿Por qué te tengo que saludar? Yo te conozco. Exacto, o sea. Yo no te conozco. Entonces, si de pronto uno es persona. Si yo fuera una persona normal, o sea, soy una persona normal, pero si no estuvieras en el mundo de la red, ni bola me paraba. Eso mismo digo yo. Bueno, entonces, Guaylo, gracias por estar, por consolidarme esta entrevista, mi hermano, y por esas palabras que uno de los pioneros en la, en esto de la creación de contenido, yo pienso que, bueno, bastante se puede aprender de ti y, bueno, ya, gracias por. Todo bien, mi hermano. Un placer y gracias a ti también, hermano. Esperen la entrevista donde Toño esté más activo. Con Toño te ve.